Ahí lo tenemos, primera partida entre Nonshim y Genji Nonshim que se va a quedar con el lado azul, Genji que se va a quedar con el lado rojo De momento Kaylin fuera, Ashe fuera, Lucian fuera, lo cual me alegra bastante Lani también fuera, recordemos la semana pasada la jugaron bastantes veces, acabó 5-2 Buenos números para ella, Elise fuera y Maokai también fuera Se quiere quedar Sylvie con ese monito, sorprendente ¿no? que no prefiere a la Sejuani Inmediatamente Genji que se queda con el Varus y se queda con ese cochinillo Bueno, buscando un poco la cadena de FC Genji, mientras que Nonshim busca la teamfight No, pura y dura, la teamfight de puro escalado Ahí lo tenemos, casi sorprendente ¿no? que Delight se haya quedado con la Karma No porque la Karma no sea un buen pick aquí, sino por el hecho de que casi parecía ¿no? Que querían buscar esa cadena de FC Así que es verdad que el Heimerdinger poco a poco se ha ido yendo para abajo Pero, pero aún así, pues bueno Buscar algún, algo de FC ¿no? más que pudiese, que pudiese molestar Eso sí, si necesitas ganar raprio, pues eh, o vas a piquear otro Bueno, podrías haber piqueado un Jin ¿no? o alguna cosa así quizás Mmm, te hubiese valido ¿no? Un Jin o algo por el estilo, cadena de FC bien fresquita ¿no? Ya lo veremos, la Karma que evidentemente podría servir, podría ser top aún Pero complicado, parece complicado que vaya a ser así, casi parece Que va a ser Karma para, para Delight a poco, a poco que no se caliente la cabeza demasiado De momento, baneando el Gragas en la parte superior Baneando cositas Blind ¿no? Que puedan ir hacia el carril superior Vamos a ver qué es lo que quiere quedarse Doran en ese sentido Porque tiene aún, está en el Jax, está también el, el NAR Para Blind piquear aquí si quieres Y dejarle a priori el counterpick para Xavi Aunque ya veremos, quizás si dejan el Azir abierto Que es como acaba de pasar ahora Más teniendo en cuenta que han baneado el Casadín No me extrañaría tampoco que Xavi buscase el Azir en medio Y se dejase de tonterías ¿no? Esa podría ser otra opción precisamente bastante fresca Porque si no Fiesta también tendría la opción ¿no? De quedarse con el Azir, asegurar más o menos Prío de medio Y seguir jugando alrededor del escalado Ya lo veremos, de momento o Doran o Xavi Pues mira, ninguno de los dos Porque recordemos, el Jax es flexito Está abierto, no lo han baneado Suele estar muy baneado en Corea Pero de momento va a estar abierto Y ahí lo tenemos, pues va a estar jugando Y a ver si en manos de Xavi o en manos de Doran Van a mantener el flex Para asegurarse de que se pueden dejar Sea como sea Dos líneas, dos líneas que estén bien No dos líneas buenas, la verdad Esa es la sensación que Esa es la sensación que me da Buscando el Horn, ¿eh? En la parte superior Va a arriesgar cero No, Xime Busca autobusazo Clásico y contundente Y va a ser Bueno, uf, Akali en medio Akali en medio Horn en top Vamos a ver qué decide hacer Xavi Porque casi da la impresión De que efectivamente Ese Jace Va a ir a la parte superior Y que el que va a acabar piqueando Quizá va a ser Va a ser Xavi Ahí está, ¿eh? Se lo va a acabar piqueando Cuidado que Xavi tiene una buena ultimate La de Lorne está Está fresquita, ¿eh? Para robarla La de Lorne está fresquita Para robarla Ahí lo tenemos Pues va a jugar una composición más de Snowball Un poquito más de Snowball Gen.G La parte buena para non-shim Es que se te queda una composición En donde No tienes ninguna línea Que sea desastrosa No tienes ninguna línea De que Que vaya a acabar siendo Me ha sorprendido aún así Que no piques en el Azir Pero no tienes ninguna línea Que vaya a ser Digamos Que se te pueda hundir muy fácil Evidentemente vas a perder Prion top En medio Está Ese skill matchup Aunque la Akali Debería ser capaz de presionar Los primeros minutos Y En bot debería presionar El Varus Karma A priori Pero Hasta nivel 6 No tiene ningún tipo de A priori De kill potential Y debería estar bastante cómodo En esos primeros minutos Non-shim Eso sí Es posible que Gen.G Se quede bastantes objetivos Al principio de la partida Por no decir Quizá todos incluso Pero Ya desde el principio Tiene que salir con una idea Con una idea muy clara Ya desde el principio Uh Buen dibujito Me gusta Ya desde el principio Tiene que salir con una idea Muy clara Muy, 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 muy clara De Hay que hacer tortuga Ya desde el principio Hay que ser diligente Hay que trabajar duro Hay que poner el pecho Intentar hacer tortuga Tanto como sea posible Para ir escalando Y escalando Y escalando Y escalando Sabiendo, eh Contando y sabiendo que Realmente Llegas a un punto Llegas realmente a un punto Donde Bueno La composición Yo creo que te ganas sola Hay un punto Que de verdad Creo Que la compo Gana sola Para Para Nonshim Por más que sean Peor equipo Evidentemente De lo que es Gen.G Ya lo veremos Gente Ya lo veremos La pregunta es ¿En quién confiáis vosotros? Si confiáis en el autobús De Nonshim Es capaz Nonshim De aguantar El tiempo suficiente Como para que el autobús Se ponga en marcha Arranque fresco Y ya ponga la directa O Por el contrario No les va a dar tiempo Y Gen.G Les va a estampar La cabeza contra el suelo Antes de que puedan llegar A ese punto Lo veremos Gente Lo veremos enseguida Lo veremos enseguida Ahí está Van a salir Van a salir todos Van a salir todos De pana Ahí los tenemos Primer mapa Entre Nonshim Y Gen.G Vamos a ver si Gen.G Es capaz De hacer un buen snowball Tiene también Evidentemente Viendo lo que ha picado Nonshim Vas con el contador Desde el principio Vas con el contador Desde el principio Así que Mucho cuidado Veremos si Gen.G Es capaz De sacar ventajas Eso sí Tienes Sobre todo A partir de nivel 6 Tienes una cadena de CC Que está bastante bien Con el bar La ultimate del Varus Chovy va a robar Pues La ultimate del Lord En la medida que pueda Va a robar esa ultimate Mientras tanto Va a seguir robando La de la Kali Y luego Tienes Tienes a ese A Sejuani Que también va a ser Una muy buena ultimate Eso para las escaramuzas Son ultimates claves Para sacarlas adelante Ya veremos Que es lo que cede Nonshim Y que es lo que quiere Pelear Nonshim Porque Por norma general Viendo Como están Por norma general Viendo Más o menos Como están las líneas Y demás Y como son las dos Composiciones Creo que A priori Gen.G se debería quedar Con casi todo Lo que hay en el mapa En los primeros minutos Vamos a ver si En algún momento Nonshim Puede defender Lo suficientemente bien Como para Como para Mira Delain no ha perdido Aún con la karma Puede defender Suficientemente bien Suficientemente bien Perdón Como para Tradear algún dragón Que eso estaría Muy bien para ellos Estaría realmente Muy muy bien para ellos El hecho de ser capaces De pues Tradear algún heraldo Quizás por llevarse Un dragoncito así Más o menos De estrangeis No se que O conseguir algún Gankeo bueno Alguna cazada buena Que te permita sacar El dragón Esto te va a ganar tiempo Te va a ganar minutos Y va a ser importante De cara a que quizás Pueda llevar a salir Un alma que sea Muy 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 de hacer snowball Rollo una Infernal O una Hextech Por ejemplo Y que eso Te pueda acabar Jodiendo la vida Así que Veremos si no Y si puede hacer ese tradeo Y si luego tiene suerte Y no Y te sale Una tecnoquímica O te sale alguna Que sea una mierda Cuidado que aquí Buscaba O parece ¿No? Que puede buscar Pinut Tirarse en plancha Ahí está Está llegando también El mono En problema Chovy Fiesta que le ¡Ay! ¡Ay! Parecía que sí Esa es la misma Que hizo Zeca En el mundial Por un momento Le ha visto Dice Me voy a volver a tirar Le remato mi pana Se ha flasheado Lo ha repetido Cuidado que ha repetido Lo line En el otro lado Buscaba Ahí lo estaba ¿No? Ese Ignite En la cabeza De la De la serie Pero el tradeo Que ha sido Bastante bueno Para la bold lane De Nonshim Y como digo Ha sido Qué lástima Esta es la misma Que le hizo Zeca Scout En el mundial Que le pegas la E Y sabes que si Si llegas Lo rematas Pero Te flashea Debajo de torre Te pega las cadenas Y te Y te hunde la vida Aquí lo vemos Como lo había usado Y fijaos No lo matas Con el combo Te mete las cadenas Se flashea Te arrastra Hasta bajo torre Te mete las cadenas Debajo de la torre Y evidentemente A esos niveles A nivel 3 Si tanqueas torre Por lo que sea Te mueres Si tanqueas torre Amigo Por lo que sea Te mueres Eso sí La parte positiva Para Nonshim Es que la kill Se le ha acabado quedando La Sejuani Que le ha pegado Un auto ahí Travieso Y se ha acabado quedando Se ha acabado quedando Con la kill finalmente Con lo cual Bueno pues ni tan mal ¿No? Hubiese sido Bastante más doloroso Si la kill Se la hubiese quedado El Silas Porque le hubiese dado Un dinero Bien fresquito Cuidadito al tradeo Que buscaba a Chobi Le sigue pegando ahí Fiesta Ojo que le ha pegado Con las cadenas Lo va a burstear Fiesta Que no puede salir Ay mi madre Bueno pues decíamos Que la cosa iba a estar Bastante peor Si realmente La kill Se le hubiese quedado a Chobi Y Chobi que dice Bueno tranquilo Ni te rayes Ni te rayes Que la kill La voy a pillar yo Se la ha jugado a Chobi Tirar las cadenas Cuando la Leblanc Perdón la Leblanc Dío la Cali Estaba en invisible Le ha pegado Y en cuanto le ha pegado Las cadenas Se te ha jodido Se te ha jodido El plan amigo Sigue la presión En la parte inferior Sigue la presión También en la parte superior Con lo cual ahora Se queda con la triple presión De línea Genji Estando Muy comodito Cuidito que aquí Quieren tradear Con la Bolden La Bolden Que ahora está En algún problema Está llegando el mono Va a ganar tiempo Pace Pero lo van a acabar matando Buen ganqueo de Silvi Y ahora se quedan Dos contra tres No quieren seguir peleándose Van a tener que salir Ha gastado el heel No Pace En este caso No ha querido flashear Y espérate que en el otro lado Igual se ha metido En un problema La Cali que intenta limpiar Un poquito Se tradean Pero mitad de vida afuera Ojo el mono Que ahora está en problemas Tiene que flashear Se acerca perfecto Donde está la Lulu Le va a curar lo suficiente Aún así Se va a acabar quedando La kill finalmente Pinut Que ahora quiere salir Le flasheé en la cara vital Va a acabar consiguiendo Llevarse la kill Se quita El stun de la karma Con el cleanse No estaba viendo a Chobi Dice como haya rotado Ese cabrón Me va a acabar reventando Bueno ni tan mal Acaba sacando Dos por uno Ahí Noxime En toda la jugada Vemos la repetición Como aquí Se va a meter en invisible Se la juega a Chobi Meterle las cadenas en invisible Se las mete Y luego En cuanto sale Con el daño De la pasiva La acaban reventando Y vemos aquí Como estaba esperando Estaban baiteando Porque está llegando La Sejuani Pero Le faltó Le faltó flashear Ahí a Pace Confió en que podía salvarse Simplemente con el Simplemente de pana Con ese Con ese Con ese heal Pensaba que se podía salvar Pues no amigo No te pudiste salvar Luego acababa consiguiendo Ahí lo tenemos La kill Pinut Pero lo hizo bien Silvi Acercándose mucho A la Lulu Que la acabó curando Un poquito Le acabó dando Un escudito Bastante clave Y eso permitió Que ganase mucho tiempo Y no pudiese escapar Luego de eso La Sejuani Moviéndose ya Silvi Hacia la carril superior Vamos a ver si quiere ir A por el Jace De momento 2-3 En cuanto a kills 1000 de oro De ventaja Para Gen.G Cuidadito Que igual quiere ir Viene el ultimate De Lord El Jace Que la va a tener que flashear Se encuentra con el mono El mono que aún así Necesitaba Que el ultimate De Lord pegase Porque él Aún no tiene ulti Lo ha visto a Pinut Que dice inmediatamente Nos vamos a la parte De abajo del mapa Ahí fíjate Peter que tiene que salir De ahí Está saliendo De base vital Va a hacer la cobertura Pinut de Panas Sin ningún problema Y es que no quiere permitir Que el resto De la botlane De Nonshim Lleguen a la zona Y acaben Consiguiendo quedarse Con la Ahí está Se acaban quedando Finalmente Con la wave Les van a zonear De toda la wave Se la va a tragar Son dos wave enteras Y se las va a tragar enteras La torre Prácticamente Ahí está Finalmente la Zeri Consigue pasar Hasta llegar a esa zona Y es que el mono Está llegando ya A la parte de abajo Cuidadito Que les hacen bastante daño Ya había gastado la Q En ese caso Pace la carga La carga La carga La va a acabar Esquivando vital Finalmente Pero Le seguían zoneando De la UEF Le han hecho perder Unos cuantos minions Bastante frescos Aquí a la A la Zeri Y espérate que Pinut Vuelva hacia la parte de abajo Se va a encontrar Con el mono Le van a quitar Los guardesitos Y mucho cuidado Porque con esto Van a ganar Toda la presión Tiene que intentar Recuperarla un poquito El mono Sabiendo que necesita Un poquito de espacio Un poquito de respirar La botlane de Nonshin Más teniendo en cuenta La situación En la que está la Zeri Vuelve la Sejuani Otra vez Dice Te voy a volver a ganar El tribus Once again Mi pana Ahí está Otra vez Ganándole el tribus Quieren separar A la botlane De la torre Y que no puedan defender De ninguna de las maneras En medio Que siguen tradeando De momento La parte buena Para fiesta Es que se mantiene Bien en farmeo Buscando Pinot Ya cruzar Por el carril central Después de haber Forzado Muchísimo Sobre la botlane Cortándole el vaqueo Aquí Doran Al Horn Y quieren buscar Un buen spot Una buena posición Ya Para hacerse Ese heraldo El primer dragón Que ha sido para Gen.G No lo hemos visto En pantalla Pero el primer heraldo Que también tiene pinta De que efectivamente Debería ser Para Gen.G Ahí está Se lo está empezando Pinot Sabiendo que es timing Para su botlane De moverse Sabiendo que pueden Crear ventaja De números Además el Jace Que recordemos Ha gastado Ese pelotazo Para cortarle El vaqueo Al Horn De hecho Fijaos Él está pegando Ahí bien duro Así que es muy complicado Que pueda pelear Esto Nonsim Que va a intentar Hacer En la medida Lo posible Lo posible El tradeo Por la parte inferior Le roba de nuevo Chobi La ultimate A fiesta Y va a acabar De puxar esto Sin ningún tipo De problema Ahora llega La wave Pero pez Que no debería Tener tampoco Ningún problema Para limpiarla Así que El crossmap De Nonsim Que no va a servir Para absolutamente Nada No hay forma De que puedan Responder Lo ha defendido Muy bien Gen.G Muy bien En timing Con lo cual Van a conseguir Quedarse el heraldo Sin que tengan Que perder En ningún otro lado Absolutamente Nada Cuidado Lolin Que estaba buscando Aquí Chobi Y se tiraba W por parte De fiesta Tiene que ir Con cuidado Que de nuevo Si le pegaba Las cadenas Se hubiese muerto Cuidadito Que se tira Hacia adelante Chobi Con la segunda Activación De la ultimate Se iba para atrás Fiesta Simplemente Chobi Que va a aprovechar Y va a usar esto Para quedarse Con una en la plaquita Buscando limpiar Aquí lo más rápido Posible Y es que está llegando Ya La Cali Con el teleport Y tiene ultimate Ahora de ventaja Así que evidentemente Chobi no va a querer Meterse En esta pelea Va a querer Backearse también Más teniendo en cuenta Que tiene Buen dinerito fresco No sé si le llega Para comprarse ya La roa Igual sí Está justito Pero igual sí Que le llega Ahí está Se va a backear Vamos a ver Si le da Ahí está Pues efectivamente Empezamos a cargar La roa Por parte del Del Silas Que lógicamente Va a estar bastante fresco Cuando la consiga cargar Ventaja de nivel Se va a poner Bastante Bastante fresquito La diferencia Que ahora mismo Es de Unos 1500 De oro Así que sigue Sin ser demasiado grave De momento Para Nonshim Pero sí que es verdad Que ahora es cuando A partir de los niveles 6 Es cuando Más preocupante Puede empezar a ser Esto para Para Nonshim Es cuando más potencial Tiene Con las ultimates Gen.G De seguir sacando Ventajas Pinut Que pasaba por medio Eso lo sabe el mono Que se tira Hacia la parte de abajo W muy bien Por parte de Light Le meten las cadenas Cuidado que carga la Q Pero apartan al Varus De esa zona Está llegando la Sejuani Que se va a querer tirar Le están viendo Y parece que los demás Se van a librar La Sejuani Que quiere limpiar un poco En medio Que está en problema Fiesta de nuevo Intenta pivotar Hacia el otro lado Le ha hecho saltar Cuidadito No quiere dejar Chobi Que consigue escapar Vamos a ver Esquiva bien Fiesta Ha intentado tirar Chobi Las cadenas un poquito Al Tuntún Ojo porque llega El cochinillo Que dice Voy yo al rescate amigo Ahí lo tenemos Va a acabar consiguiendo La Kill Pinut Se había salvado Fiesta Pero Flash de la Sejuani Ultimate también De la Sejuani Y no le van a dejar Salir de ahí Van a tirar el heraldo En el carril central Mientras Pinut Se está moviendo ya Hacia la parte superior Y es que el horn Ha gastado la cabra Y quieren ir a por él Esquiva bien Pinut El combito Ojo porque el horn No puede ganar suficiente tiempo Va a tanquear En el otro lado Cuidado Que la karma Si ha muerto En ese 2 para 1 En la ball lane La jugada Que intenta No levantarla Nonshim Lo que puede Pero La jugada en general Que es muy buena Para Genji Eso sí Un poquito ladrone Pinut Porque se queda Con todas las kills Dice Yo carrileo Mis panas No se preocupen Vamos a ver la repetición Cómo se tradeaban aquí Chobi que cargaba El Conqueror Estaba Lógicamente con ventaja Fiesta que saltaba bien Hacia atrás Y Chobi que dice Bueno Estoy intentando apartarme Porque sé que le queda Que le queda la otra ultimate Y estaba buscando Probablemente Fiesta saltar por el muro Acaba saltando por medio Y dice Ya me he salvado Bueno W Pero llega la Sejuani Que te pega una paliza Consigue la kill Y encima Le deja el heraldo a Chobi Y se va para arriba Esquiva bien aquí el knock up Y luego simplemente Le tanquea De pan aquí a Doran Para que se acabe Llevando finalmente la kill Buscaba de like Cortar los vaqueos De la ball lane Y aquí lo vemos Finalmente Le ha acabado costando Bastante caro Flash por parte de Vital Suficiente Para acabar llevándose Finalmente Finalmente la kill 3 kills para Nonshim 5 kills para Gen.G Se queda con el dragón de montaña De momento Gen.G Y el alma Que va a acabar siendo Tecnoquímica Bueno Suerte para Nonshim De momento Suerte para Nonshim Porque El alma Tecnoquímica La verdad No os voy a engañar Gente No va a ningún sitio Podría no estar mal Para Nonshim Teniendo en cuenta Que el otro lado Hay Pues eso Sejuani Hay El Varus Puedes Digamos que puedes Acumular Entre comillas Puedes acumular Bastante tenacity Por parte de Nonshim Si te llevas 4 dragones Va a ser mucha tenacity Y eso va a hacer Que el Varus Y la Sejuani No pueden hacer mucho Pero Como digo Suerte para Nonshim Sobre todo Porque a Gen.G No le vale para mucho Ese alma Ese alma No le renta demasiado No le sale demasiado A cuenta Así que Se tienen que joder Se tienen que aguantar Cuidado que no se meta Tenen un problema Con una wave Llega ya hacia medio No pueden escapar de aquí Torreta de la parte superior El orque que debería caer De todas formas El orque se ha querido Quedar a defender Y esto podría significar Problemas para D&D Que efectivamente De ahí mi pana No vas a salir Da igual lo que hagas Le van a dar la kill Al Jace Muy de gratis Haciendo un mid game Espectacular Gen.G Haciendo un snowball Muy muy clara Haciendo una de snowball Bien clara Bien contundente Moviéndose muy rápido Por la grita Y sacando ventajas De debajo de las piedras Decíamos Ver si Gen.G Va a ser capaz De sacar De sacar Suficientes ventajas En early game Y en mid game Como para hacer snowball Y que no se te liase Bueno Casi parece que así va a ser ¿No? Chobi Que se tiene que ir Y es que estaba rotando Todo el equipo De Nonsim Hacia la parte de abajo Va a tener que respetarse Con forma Con haber robado La ultimate de la Kali Sabiendo que en una Pesible pelea Por el dragón Va a ser clave Aún así Nonsim Que probablemente No se vaya a pelear Por el dragón Intuyo yo Que no se va a pelear Por el dragón Ganan el arbusto Ahí por parte De la Sejuani Está en el flanco El mono Para ver si pueden Hacer la magia Van a ver entrar al mono Y lo sabe Lo ha caleado Pinut Que dice Gente Que el monito Está aquí Pushen y Rotten Cuidadito que el monito Está aquí Doran Que está en el otro lado Chobi que tiene teleport Y ahí está Van a ir a por el mono Ahí está Le quieren pillar Va a acabar petando La piña Lo acaban Echando de la zona El mono que dice Bueno De pana Me como tremendas papayas Y seguimos Intentando Pelear este partido Ganar un poquito de tiempo Doran Que ya se está pegando Con el dragón Lo baja bastante rápido Como hemos dicho Nonsim Que no tiene intención De pelearlo Quería tradear Por la torreta de top Pero claro Cuidadito porque Chobi Está con ganas De pelearse Dos para uno Ha cargado ya Bueno Cuidadito Ay que te va a pillar Pegándole O metiéndole el heraldo Te va a acabar rematando Chobi Viene el cabezazo Por parte de Lord No va a golpear Chobi que quiere limpiar El heraldo El heraldo que finalmente Va a pegar el cabezazo Aún así Va a acabar sacando La kill Chobi Que dice a ver Si te estás Si estás poniendo el heraldo No te puedes mover Te voy a pegar una paliza amigo Pues efectivamente Tremenda paliza Le ha acabado pegando Tremenda paliza Le ha acabado pegando al mono En ese Dos contra uno Que ya lo veíamos Se peleaba Dejaba a Silvi un poco tocado Silvi dice vale Pongo el heraldo Y dice Chobi Pues te meto las cadenas Y la ultimate en la cara Consigue salir con la copia Y en cuanto ve Chobi Que sale de la Que se descubre Quien es el verdadero Pues automáticamente Se le flashea en la cara Y lo acaba rematando Buscando ir Hacia la parte superior Ahora Pinut Queriendo limpiar un poquito Su jungla Cuidadito que se están pegando Chobi se está pegando Con la Kali Pinut que se estaba pegando Con Silvi Comiéndose las papayas Mientras tanto Bastante tranquilito De la que mete pecho Quiere sacarlas de esa zona Las cadenas que no pegan Ultimate por parte de Pinut Que pegaba pero Conseguía Vita Al meter el saltito a tiempo Eso sí Las cadenas del Varus Que llegaba por el otro lado Golpean sobre el mono Lo van a acabar reventando No hay nada No hay nada Que pueda hacer al respecto Lo ha hecho bien Vital Que aunque le ha pegado la ulti Le ha dado tiempo Para saltar hacia el otro lado Del muro Con lo cual se acaba salvando Pero El mono Que no ha conseguido reaccionar A tiempo De esa ultimate del Varus Que venía por el otro lado Cuidadito que se quieren tirar Aquí a por el Jace El Jace que empuja Al hacer Y dice No, no, no Dos para uno No me parece justo Te empujo Y me largo Fiesta metiendo pecho Pero no hay forma De que lo puedas robar Te vas a tener que pelear Intenta entrar la Kali Con todo ahí en medio De momento ganando tiempo En invisible Sale con la ultimate Pelotazo por parte del Jace Lo saca de ahí No se ha reseteado Bueno se ha reseteado un poco El Nashor Viene la ultimate del Lord Mete cabezazo Aún así no consiguen matar a nadie Quieren seguir llevándose Ese Nashor Intenta entrar el Lord Y lo va a robar Porque está con libro de hechizos Y se acaba de poner el smite Si señor Acaba de hacer la mágica Lord Por eso no lo había pensado Pero por eso efectivamente Ha querido seguir peleando Nonshim Y es que tenía el libro de hechizos El Lord Y ha acabado pegándole bien duro Cuidadito el pelotazo del Jace Lo consigue esquivar Peter Se siguen pegando con el mono Que acaba de salir Y se vuelve a morir Vaya por Dios No le dejan salir de la jaula Van a acabar palmando igualmente Pero Al menos hay tres personas Con las cuales se van a quedar Con el Nashor Vamos a ver si puede Con eso Aguantar un poquito más Nonshim Pero con estas dos muertes Parece que Se lo va a aprovechar Genji Para sacar los inhibidores Buscando pushar Y al carril central Se mueve hacia el otro lado Se tira con todo lo que tiene Chobi Cuidadito Vamos a ver si puede rematar a alguien La Kali se ha quedado muy tocada Tiene que vaquearse De momento aguantan Chobi que se quiere volver a tirar Va a pillar a la Zeri La Zeri Que aguanta de momento Con el arco escudo Sale todo el mundo Parece que Genji Ya no le queda tiempo Para seguir tirando Ese inhibidor de la calle inferior Se va a tener que conformar Con haber tirado La torreta De la parte inferior Y el inhibidor De la calle central Vamos a ver La repetición De lo que ha pasado Fijaos como le va a pegar La ultimate de la Sejuani Pero Se la lleva Perfecto Bugado Perfecto Por parte de Vital Por aquí lo vemos El mono usa la copia Aún así la Sejuani Le pega con la E Y eso lo aprovecha el Varus No es slow Para acabar tirando la ultimate Y acabar matándole Y aquí claro Parecía raro No lo quiere pelear Aunque realmente No lo pueden robar Parecía que le stoneaban bien Pero fijaos El Orn se gana espacio Se va a tirar hacia adelante Se flashea W Y perfecto Robado mágico Por parte de D&D Que se ríe Así es doña Robada mágica Por parte del Orn Que les va a hacer ganar Un poquito más de tiempo A todo esto Vital va 3-0 Parece mentira Porque van 3-11 Tienes al Orn 0-3 Al Mono 0-4 Al Akali 0-4 Pero todo esto La Zeri la tienes 3-0 Eso sí Le queda aún bastante por remar Le queda Necesitan a la Zeri Necesitan a la Zeri Necesitan a la Zeri En tres ítems Necesita un ítem más La Zeri Necesita el Necesita el filo infinito Que casi parece Que no se lo va a hacer ahora No sé qué cojones Está haciendo Pero Necesita ese extra Ese extra de daño vital Ese extra de daño vital Le acaba de mejorar El ítem el Orn ahora Va a empezar a mejorar Los ítems el Orn ahora Así que van a recortar Un poquito de diferencia Pueden dejar el alma Que de hecho creo Que es lo que van a hacer Dejar el alma A su suerte A su aire Y se la va a pelar Porque Como hemos dicho antes La parte buena Para Nonshim Es que Has ganado Esos 5 o 6 minutos Extras De que De que el alma Lo puedes ceder Que es lo mismo Que si hubiese robado Un dragón Y el alma fuera importante Así que van a ceder el alma Sabiendo que la Tecnoquímica Pues Aunque me da un poquito De ayuda No te gana la partida Automáticamente Ni te lleva a ningún sitio Con lo cual Van a seguir ganando tiempo Y van a seguir intentando Escalar En la medida de lo posible Codito la ultimate Aquí por parte del Orn Buscaban el flanqueo Por parte de Fiesta Que parece que Igual va a tener que escapar Igual vas a tener que empezar A correr Le flashea al Jace delante Le quiere meter el slow Intenta ganar Fiesta Un poquito de tiempo Vamos a ver si puede pivotar Pivota sobre el Varus Esquiva bien el pelotazo Buena eh Buena ultimate también Pero llega Chobi por la espalda Y dice joder No me jodas amigo Que estaba 3 para 1 Me había conseguido escapar Pues no No te has conseguido escapar eh Venía Chobi por la espalda Y te acaba pegando una paliza Ya no te quedaban saltitos eh Ya no te quedaba absolutamente nada Va a intentar terminar con esto Genji Tiene el ultimate del Orn Chobi Vamos a ver Se van a querer tirar hacia adelante Le meten el combo El wombo combo Que es bueno por parte de Nonsim Cuidito que están ganando tiempo Han matado al cochinillo Chobi está en problemas Mucho cuidado Porque lo mata Vital Vital que puede seguir pegando Se va a llevar la kill Sobre la karma Cuidado 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 Que es triple kill Para Vital Es triple kill Para Lazeri Que se pone 6 a 0 Cuidado Los shutdowns Que se acaba de quedar Mientras vemos La repetición de Fiesta Que buscaban el teleport A la espalda Con la ulti del Orn y tal Consiguió hacer espacio Genji Y aunque escapa Muy bien Fiesta aquí Lo vamos a ver Esquiva El combito Perfecto Pero claro Llega por el otro lado Papa Y te lo explica Pero cuidado Que aquí lo vamos a ver Intentan a ir a por el Orn El Orn aguanta con el ultimate Perfecto de la Lulu Mete el otro knock up Vienen los knock ups Del Wukong Estás tanqueando torre Y a partir de ahí Vital consiguiendo pegar Bastante de gratis Pues se ha puesto 6 a 0 Se ha puesto 6 a 0 Que fijaos La típica La típica del solo queue La 0 y 6 a 0 Y tienes a tu parte De arriba del mapa 0,5 0,4 0,3 Bueno un lucky Mala suerte Haber estudiado Compañero Haber estudiado Buscando Bueno Se plantea Hacerse el filo infinito O ya mañana Hoy así eso Mañana Vital cabrón Hazte el filo infinito Si que es verdad Que es bastante bueno Para derretir tanques Y tal La build que se está haciendo Pero cabrón Hazte un puto filo infinito Pega un poco más Igual piensa que ya pega El que más de la partida Podría ser Tienes el ítem mejorado Del Orn Cuidadito full build La serie Cuidadito full build La serie Porque Puede ser ingestionable No es broma No es broma Parecía que eras 100% ya la partida Para Gen.G Que van a buscar Evidentemente El siguiente Nashor Y van a obligar A Nonshim A intentar defenderlo O a intentar defenderse En este caso Si es que se le acaba quedando Gen.G De ese push Ahí está Han visto como se estaba Haciendo el Nashor No van a llegar a tiempo Así que ahí está Nashor Para Gen.G Sin problema Sigue teniendo Lógicamente Mucha, mucha Ventaja de mapa Fijaos que Nonshim tiene Cero torres Cero unidades de torre Mientras que Gen.G Tiene siete Tiene siete Más el alma de dragón Sigue estando en una muy buena Posición Gen.G Para ganar el game Sigue contando ahora Con el Nashor Vamos a ver si esto Le da para terminar Van a buscar Pushar top Para llevarse Todos los inhibidores Pero mucho cuidado Mucho cuidado Con la Zeri Que la carga al demonio El Horn está mejorando ítems Le ha mejorado ya El ítem a la Kali Se ha comprado la Lulu Es el primer ítem habitual Y se ha comprado ya Semi-Kael Para que nadie se muera Del ultimate del primer combo Del ultimate de las Ejoanimas Del ultimate del Varus Cuidado Cuidado Porque si Gen.G No termina en este Nashor Igual no termina Y no es medio ni broma No es ni medio en broma Que si no terminan con este Nashor Igual no terminan Tiene que tirar Tres inhibidores Gen.G Para asegurarse De que no hay margen Para que les den la vuelta Intentan forzar un poquito más Buscando ahí está El tercer inhibidor Viene la ultimate Por parte de Lord También de Chovy Las dos ultimates Que van a golpear Se quieren tirar encima De la Sejuani La Sejuani está en problemas Ultimate por parte de la Zeri Intentando pegar lo posible Gen.G que gana tiempo Se aparta de lo que la Zeri Pierda la ultimate Ganando un poquito de tiempo Y sacando ese tercer inhibidor La Zeri que parece Que va a conseguir limpiar Pero el tercer inhibidor Es mucho minion Dando por culo Tú encerrado Debajo de las torres Intentan seguir ganando tiempo Intentan seguir aguantando Vamos a ver si lo consiguen Las torretas Que poco a poco Van a ir cayendo Gracias a los minions Pelotazo del Jace Vamos a ver Cómo pueden defender esto Llegan los minions por abajo Me parece que ya no hay margen Para defenderlo Gen.G que quiere terminar La partida Solo queda una torreta De Nexo Buscaba entrar la Kali Con todo Pero se queda muy tocada Le salva la Lulu Aún así no van a conseguir Matar al Jace Quiere ir a por la Sejuani La Kali que se salva Vuelve a entrar Quiere matar a la Sejuani La Sejuani que se va a morir Aún así el pelotazo Del Jace Desde lejos que es bueno Chovy que se mete En medio de todo el mundo Consigue la kill Se quiere tirar también A por el Horn Solo queda la Zeri Que me parece que va a perder Después de hacerse Un 6 a 0 Ahí está efectivamente 7 a 0 De hecho para la Zeri Que aún así Va a perder el game Victoria Para el equipo de Gen.G Que al final Lo sacaron a tiempo Hubo un momento Un poquito truculento Un momento Un poquito de duda De tal Pero al final Lo va a acabar sacando adelante Si es Doña Así señor Va a acabar sacando Finalmente la victoria Gen.G Victoria importante Para seguir la persecución Para pillar a Tijuana Y sobre todo Más importante aún Asegurar Esa segunda posición Que ya lo hemos dicho Es muy 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 importante Bien jugado Por parte de Vital 7 a 0 ha terminado Pero no le va a valer No le va a valer Ha sido el único De su equipo Que ha acabado Pillando kills Mientras tanto Gen.G Que ha hecho un mid game Muy bueno Muy bueno Muy fresco Y va a ser suficiente Para acabar saliendo adelante Y acabar haciendo snowball En esos 29 minutos Se le estaba empezando a liar Es que no es ni medio En broma Que se le estaba empezando A liar a Gen.G Y que si no acababa así Por lo que sea No hubieses tirado el tercer inhibidor Con ese Nashor Hubiese pasado algo Una cazada Lo que sea Y hubieses tenido que vaquear Creo que le daba Para escalar a Nonshim Creo que le daba Para escalar a Nonshim Pero al final Al final no ha sido suficiente Bueno lo ha intentado Nonshim Pero cuando un equipo es bueno Lo tienes delante Es difícil que el autobús Acabe funcionando Un lucky para ellos Pero victoria Para Gen.G Gen.G 1 Nonshim 0 Draft de la segunda partida Nonshim Que se ha quedado Con el lado azul Ha elegido lado Se ha quedado con el lado azul Con lo cual va a repetir Lado Gen.G Que de nuevo Se queda en el lado rojo De momento Mismos 3 bands Por parte de Nonshim Van a volver a banear La Keling La Ashe Y el Lucian En el otro lado Gen.G Que también repite Los mismos 3 bands Exactamente Los mismos 3 bands Ani Elise Y Maokai Y de nuevo Nonshim Repite con ese Primer pick de Wukong Intuyo que Gen.G Va a repetir Ahí está Con el Varus Sejuani Va a repetir Con el Varus Sejuani Gen.G Que está cómodo Con el draft Que han sacado antes Si lo quiere repetir Repítelo Que yo estoy bien Vamos a ver Porque yo creo que Nonshim Va a cambiar alguna cosa La cosa será Belcual Porque la ball line Ha funcionado muy bien No se han visto Estompeados en ningún momento Pese a que las han zoneado Lo ha jugado bien Vital y Peter Y han aguantado fresco Van a buscar La misma primera rotación Va a cerrar con la karma Yo creo también Gen.G Veremos si quieren cambiar algo Pero intuyo que van a cerrar Con la karma Ahí está Vale Pues Nonshim Asume que El problema estaba más En las solo líneas Que hay que sacar Algún otro tipo De solo líneas Para aguantar mejor El partido Pero han asumido Que el combo de Wukong Con la Zeri Con la Lulu Estaba bien Que no ha sido un problema Mientras sigas repitiendo Gen.G va a seguir repitiendo También Vienes de ganar El anterior partido Si te dan exactamente La misma situación Y el anterior resultado Ha sido victoria para ti Pues vas a buscar Quedarte igual Ya lo veremos Yo intuyo que ahora Va a haber Vans Ya veremos Si al Silas Ya veremos Si Si hay algún Bane Diferente Si banean el Jace Yo intuyo que el Jace O el Silas Se van a quedar fuera Ahora O sea que los va a querer Banear Nonshim Los va a banear Junto con el Kasadin Probablemente Ya veremos Pero Intuyo que La cosa Va a ir por ahí Y ellos van a cambiar Algo De las solo líneas Creo que la adaptación Va a ir por ahí De momento Baneando el NAR De momento Baneando el NAR Genji que sigue Baneando lo mismo Que antes Gragas y Renekton Repeat With me Ahí está El Jace fuera Se queda el Kasadin abierto El Jace Que se va a quedar fuera Con lo cual Ya no puedes jugar Con el Con el Flex Del Jace Vas a tener que Blind piquear Ahí está En top directamente Se van a acabar quedando Con el Jax Eso sí Les han baneado El Gragitas Así que veremos Qué es lo que quiere sacar D&DN Contra el Jax Enseñando Lil Nash Ahí está Pues va a acabar saliendo El Kasante Que ya no tiene La misma prioridad Desde que Bueno Riel le pegó Un puñetazo En la cara Y de nuevo Vuelven a enseñar La Kali No creen que sea Un problema El matchup De la Kali Contra Contra El Silas Creen que ha sido Un problema El hecho De que el De que el Jace Tuviese Permapresión en top Y no pudiesen Contestar en ningún momento Pues ahí está El mismo draft Para Nonshim Simplemente cambiando El Horn Por el Kasante Lo cual también Te va a dar Un power spike Más temprano Te va a dar Menos late game Pero te va a dar Un mid game Un poquito más fuerte Y vamos a ver Ahora qué quiere sacar Porque ahí está El bicho El bicho Vas una P Encima melee Y no has Baneado el bicho Porque has querido Banear el Jace Y ahí está Eso sí Hay una cosa Que es cierta El hecho de que Te has quedado Sin el Jace Hace que la top lane Sea más gestionable El hecho de que Hayan piqueado Kasirin en medio Y no Sailas Y que tú tampoco Tuvieses el Horn Has hecho Que no le des Una ultimate Buena Para que te colapsen En el Sailas O sea Que le has quitado Engage como tal Que es algo positivo Para Para Gengi Me gusta la adaptación Me gusta la adaptación General de Nonshim Porque fijaos que Lo que han conseguido Es Un poquito más De potencial Siguen escalando mejor Yo creo Aunque bueno Habrá que ver el Kasirin Si se puede hacer El 1 para 9 Pero Has conseguido Que ellos tengan Menos engage Has conseguido Que tengan Menos rango O sea Realmente le has dado Un spot mejor A la Zeri Para jugar La realidad de esto Es que le has dado A la Zeri Un spot mejor Del que tenía antes Para jugar Veremos si es suficiente Ya veremos Si es suficiente Porque Me sigue dando miedo Hostia Fíjate Buen dibujo El tigre de Gengi Comiéndose los fideos De Nonshim Vaya por Dios Buena La verdad que Buena Buena analogía Ahí Buen dibujito La verdad No les voy a mentir Bastante Bastante clean Bastante accurate De momento Ya lo veremos Bastante accurate De momento Vaya por Dios Bueno pues ahí tenéis El draft De los dos equipos El Kasirin Que realmente No va a tener La Lulu Puede molestar Un poco Al Kasirin Ya en el game Estoy hablando Si el Kasirin Acaba escalando De gratis Y demás La Lulu Le puede molestar Un poco Y poco más La Lulu Un poquito Y poco más La verdad Así que igual Sí que el Kasirin Puede estar en posición De hacerse El 1 para 9 Y por suerte Chobi Se ha acabado quedando Con una skin Que no es esa asquerosa Que la gente Acaba piqueando Una vez Y otra También Que es la skin Esa Que es una caca De vaca La de Vladimir Vampiro O algo así No sé La que lleva Los murciélagos Alrededor Todo el rato Hostia Que fea es esa skin Y la piquean Todos Mira que es fea Pero fea 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 Madre de Dios Como una nevera Por debajo Ya no por detrás No Directamente por debajo Madre de Dios Que asco De skin Y se la piquea Todo el mundo Esta al menos Pues está bien Es decente No es la skin Del año La verdad Pero 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 No está mal Está bien Se le ve ahí Un poco Iba a decir Iba a hacer una referencia De solo leveling Los que hayan visto Solo leveling Sabrán de que hablo Pero no quiero decirlo Por no hacer spoiler ¿No? Bueno Vamos a ver si Gen.G De nuevo Puede hacer Puede conseguir La victoria ¿No? Y ganarle a Nonshim 2 a 0 Nonshim que va a remar Veremos que tal La ball lane Ahí lo tenemos Vital 1-6 Con la Zeri Pero bueno Más no ha podido hacer En la anterior partida Acaba 2-7-0 Realmente ha acabado 7-0 Así que No le puedes pedir Mucho más Es el primer Casadin Que se va a jugar La verdad Que el Casadin Ha estado muy baneado En la LFK Este año Muy muy baneado Ahí está Intentando pushear De momento Un poquito Llevándose de momento Los minioncitos No quiere perder Ningún minion De momento Bueno Y tan mal ¿No? Ha perdido 2 Ha perdido 1 La Kali Los primeros minutos Que pueden ser Un poquito más Complicados Para el Casadin Pero a partir De nivel 6 Creo que está Bastante fresco Ella Como para que la Kali No te pueda hacer All in de gratis Tienes el escudito Y tal Vas a ser medianamente Tanqui Ya desde el principio Tienes el slow O sea Está bien No creo que No creo que realmente La Kali Lógicamente Solo habrán preguntado ¿No? El Jays ha molestado más Tal no sé qué Dejamos el Casadin abierto Quieres ir a Kali Aunque sabiendo Que va a piquear Muy probablemente Casadin Sí, sí Vamos a Kali Igual Está bien Gana el Prio Igual Y el objetivo Igualmente Es ir a por el Varus ¿No? De una Al principio Del partido Así que veremos Si le sale bien También te quedas Más en un plan En donde dices Bueno El Casadin Nos va a abrir El culo Igualmente Cuidito ahí Que igual Se le lía Doran Diendien Que le estaba Intentando Empujar Bajo torre Acabado tanqueando Un torretazo Pero parece Que se va a poder Backear Eso sí Se le ha quedado Friceada A la Wave Así que parece Que va a tener Que salir por ahí Sabe que está En la parte de abajo El mono Pero Doran No tiene más remedio Que acabar Pusheando esto Si no Se te lía Bastante Vas a perder Si no Bastantes Bastantes minions De hecho Ya has perdido Algunos Así que evidentemente Te metes en un problema Cuidito el Casadin Que se Perdón El Casante Que se quiere tirar Quiere molestar a Doran Al final Se va a salvar Porque seguía tanqueando Los minions Se quería tirar ahí La Sejuani Está llegando El monito Para ayudar A la Kali Estaba moviéndose También de light Por el otro lado Del mapa Mucho cuidado Mucho cuidado Que no se quieran tirar Mantra Q Pega el slow Tiene que usar La copia ahí Tiene que saltar Hacia atrás También la Kali Va a asegurarse Tanto el Casadin Como la Sejuani De que Esa wave Se acaba rebotando Mientras tanto De pan A el Varus Solito Bastante de pan En la parte inferior Del mapa Muy tranquilito De momento Ahí está Ahí le tenemos Limpiando de momento Pace Quedándose pues Incluso un minion Por delante ¿No? Del Ceri Lulú Del Ceri Lulú Aprovechando Que la karma Había rotado Pues bueno Cuidado que buscan El Olin ahora Se tira la Ceri Va a tener que flashear La karma Efectivamente Ahí está Lo ha visto muy bien Vital Ha visto muy bien El spot Le ha tirado La W Y lo ha hecho Muy bien vital Que dice Si no flasheas Te vas a morir Porque no te escapas De mi corriendo No te escapas De mi corriendo Mi pana Y es importante No aguantar El flash mucho Porque tu blase Flasheado detrás Y te hubiese matado De todas formas Así que Bien jugado Por parte de Vital Flash fuera Para la karma Yo vi que está De momento Bastante tranquilito Eso sí Aunque la presión Sea para la Kali No debería perder minions A priori A priori No debería perder minions El kasedin Debería quedarse Bastante even Un poquito de dinerito Para la karma ¿No? Aprovechando que El Varus había vaqueado Y esa wave No era de nadie O no se la quedaba nadie Nivel 6 Ya para el kasedin Que cuidadito Intentaba tirarse Aquí por la Kali Quiere pushear esto Quiere asegurarse De que la Kali No le puede frisear La Kali Que buscaba pushear Lo más rápido posible Y subir ya A nivel 6 Teleporte Ya por parte De la Kali Que ha usado Con el alternador Bastante mejor back Que el del kasedin Que tiene Pues bueno Un cristal de rubia Y medio pocho Y tiene la lágrima ¿No? Podría haber buscado El ítem intermedio Del Realmente Del De la vara De las edades ¿No? Pero ha decidido Que no Y me parece buena idea Yo siempre prefiero Ir la Si tienes una línea Que es medianamente gratis Prefiero ir primero A la lágrima Y luego ya vas Haciéndote La vara De las edades Y acabas cargando Las dos cosas Bastante a la vez Te da un power spike Muy tocho Es mejor así Bueno cuidadito ahora El all-in sobre Sylvie Que podría ser bueno Pírate en problemas Intenta flashear Va a acabar muriendo El kasedin Que muere también Cuidado con Nonshim Que van a ganar Estas kirmish Tiene que salir El resto del equipo De Genji fuera Tiraba la W Ahí la karma Quiere seguir pegando A la Kali Pero no tiene Nivel 6 en la bowling Con lo cual No pueden hacer el all-in Ha buscado Han buscado Pelear sobre el mono El mono se ha quedado Muy tocado Pero se ha acabado salvando Han matado a la Sejuani Y ha visto ahí Chobi La oportunidad de llevarse Una kill de gratis No lo ha conseguido Le faltaba daño En este punto Se van a acabar muriendo Cuidadito con esto Mil de oro De ventaja ahora Para Nonshim Que se pone revoltoso Se pone peleón Mucho cuidado con esto Vamos a ver la repetición De lo que ha pasado Como pillaban aquí Se movía antes la karma Pillaban aquí al mono El mono El mono que ahí está Se acaba tirando Se acaba tirando El combito La marca Al final gana mucho tiempo Con la copia Acaba matando a la Sejuani ¿No? Llegaba saltando La Zeri Llegaba también Por el otro lado La Kali Consiguen rematar rápido A la Sejuani Y el Kasadin Igual te metes Y cuidadito que está Que está en problemas De Chobi Tiene que salir de ahí Lo va a acabar Rematando la Kali Fiesta lo hace muy bien Quiere reventar aquí Todo lo que puede Vital Intentaba rematar Pace La vida de Fiesta Fiesta que ha salido A tiempo Ha conseguido escapar A tiempo Para poder saltar Ha salido de las cadenas Del Varus Va a ser kill Para Nonshim Que además Se van a llevar el Heraldo Cuidado 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 Vuelven a matar Al Kasadin El Kasadin Que va a 0-2 Cuidado 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 Y la Kali Va a 2-0-1 Ha estado en las 3 kills Quieren ir directamente A por el Kasante El Kasante Que está en problemas Va a morir probablemente Quieren dejarle la kill Al Jax Ahí está Le pega Tanquea de pan A la Sejuani Para que la kill Se la quede 100% el Jax Van a sacar Unas cuantas plaquitas También en el carril superior Las plaquitas Las plaquitas ¿Y dónde mete Los Reset Genji? Eso es lo que le está Permitiendo gente Mantenerse dentro del partido Fijaos que la diferencia De oro es prácticamente Cero La diferencia De oro Es prácticamente cero La Sejuani Que le va a dar Una kill importante Ahí a Al Jax Vamos a ver Si puede hacer Lo mismo el Wukong Con la Zeri Si pueden ir A por el Kasadin El Kasadin que dice Bueno Se me tranquilizan un poco Se me calman Que les veo yo Ustedes que están Muy agobiados Tenemos pausa Tenemos pausita Vamos a ver por qué Nos van a poner La razón Enseguida Remake Nonshin va ganando Gente Automáticamente Remake Nonshin va ganando Con lo cual Hay que hacer Remake Automáticamente Esto no puede ser Vemos la repetición El combo del mono Tiene complicado Pelear Jenshin En este punto En un 5 para 5 puro Tiene bastante complicado Sacarlo adelante De verdad que sí Lo está aprovechando bien Nonshin Que lástima El dash este del Kasante Que al final Le acaba Yendo más en contra Que otra cosa Ahí está Bueno Toca momento KitKat ¿No? Momento KitKat Ahora nos pondrán Por qué es exactamente La pausa No hay el árbitro Al lado Mira Nos están enfocando a Vital Parece que Vital Es el que tiene el problema Parece que es Vital El que tiene el problema Vamos a ver Que es exactamente Lo que le pasa Se la está sudando bastante Se está partiendo el culo Pero parece que sea El que tiene el problema Me parece que retrasar La roa por la lágrima No rinde Yo pienso que sí que rinde Yo pienso que sí que rinde Porque realmente El pobre Spike No es bueno Con la roa tampoco El primer ítem De la roa No está mal Pero ha perdido Ya con ese primer ítem Ha perdido la teamfight ahí Simplemente Gen.G No debería meterse En esas teamfights Gen.G Debería En vez de meterse En esas teamfights Lo que debería estar haciendo Gen.G Es hacer crossmap Y ya está Deberías hacer crossmap Y ya está Porque no tiene No tiene sentido Intentarlo O sea No quieres buscar Un power spike Para pelearte Con el Con el casadín En este punto De la partida No quieres pelearte Por eso Quieres que el casadín Llegue al punto bueno Que él tiene Que son los dos ítems Es el primer power spike Gordo que tiene Quieres llegar a ese power spike Lo antes posible Y si haces delay De la roa Llegas mejor Con la lágrima Y además la roa Te da un nivel Que es más caro Porque es más fácil Subir del 10 al 11 Que del 11 al 12 Que del 12 al 13 Que del 13 al 14 Con lo cual Si te van a regalar Un nivel entero Te pongas como te pongas Pues es mejor Que te regalen Del 14 al 15 Que no que te regalen Del 10 al 11 Porque es más difícil Porque es más difícil Para ti subir Del 14 al 15 Que del 10 al 11 En esa carrera Intentando llegar Al 16 Ahí apoyando a Vital Si me gusta la panita Bueno estamos de vuelta ya Estamos de vuelta Pausita cortita Pero es 30 segundos 30 segundos Un minuto Y estamos de Y estamos de vuelta Buscando limpiar Aquí un poquito Pinut quedándose Con la parte de arriba El heraldo Que se le ha acabado Quedando Nonshim Ya lo hemos visto Así que van a usar eso Para darle un poquito De dinero a la Zeri Que como antes Pues antes ha acabado 7-0 Ahora Ahora está yendo 1-0-2 Y bastante fresquita Eso sí De nuevo te han vuelto A hacer la de zonearte De la wave En cierto punto En donde no podías contestar Y eso Te ha dejado por detrás En cuanto a En cuanto a farmeo Se refiere Es lo que permite También que Pesiga De pana Bien colocadito Más el hecho Que se ha llevado Él por sí mismo Ya también Varias placas Pues se queda Se queda bastante a gustito Se queda bastante Bastante a gustito Ahí lo tenemos Limpiando Chovy De panita en medio Buscando Ese nivel 11 Sigue buscando Evidentemente El power spike De dos ítems Que te va a dar La roa cargada Más El serafín Cargado Con la lágrima Cargada también Ese power spike Ya siendo mínimo Nivel 11 Bueno Casi inviable Conseguir esos dos ítems Cargados antes De nivel 11 Pero ya una vez Esté con esos dos ítems A nivel 11 A partir de ahí Es cuando el casadin Ya es muy difícil De colapsar Más teniendo en cuenta Que no tiene prácticamente Y en el 1 para 1 No debería poder Matarle nunca A la kali Cuidadito La Q esa No te mataba Pero te dejaba Te dejaba Tiritando No sé si un flash W Más el ignite De la karma O algo así Te hubiese matado Si te hubiese pegado Esa Q Te hubiese metido En un problema Supongo que no Porque la Lulu Tenía ulti Pero Tiene que ir con cuidado Esquivando Esquivando Esas cositas Ahí Vital Ganando un poquito El arbusto Intentando ganar El arbusto Delight Que quiere mantenerlo Porque parece Que quieren ir a pelear Por ese dragón Sigues teniendo El casadin aún Muy de pana Muy de tranqui Igual no sale muy rentable Ir a pelear Por ese dragón Teniendo en cuenta Que es el primer dragón Estamos minutos 12 12.35 Pero sigue siendo El primer dragón Intentan molestarle Si ganar el tiempo Suficiente Parece ser Ahí está Efectivamente Para que saque Plaquita en medio Chobi No tenía la intención De pelearlo Buen trabajo Ahora de Gen.G Que simplemente Han hecho el amago De que lo podrían Llegar a ir a pelear Simplemente Para que perdiese Minions En la parte de abajo Vital Para que consiguiese Plaquita en medio Chobi Obligando Tanto a Vital Como a Como a Fiesta Tener que moverse A la zona del dragón Para asegurarse De que no les iban A contestar Ese Ese dragón Ahí está Doran Que sigue queriendo Pushear En la calle Superior La parte buena Le ha regalado Antes Una kill La Sejuani Que le viene Le viene Bastante bien Aún así Dien Dien Aguantando Bien la línea Pese a la muerte Aguantando bien La línea Silvi que se quiere Quedar con el cangrejo Igual ahora Se ha metido En un problema Se quería quedar Con el cangrejo Van a acabar Saliendo de esa zona Porque La Kali Y el casante Que se movían Rápidamente Para ayudar A su compañero Ni tan mal Buscando el casadín Cortar O ver Donde estaban Vaqueando Finalmente Van a conseguir Vaquearse Todos Sigue cargando La vara De las edades De momento Chovy O va a empezar Mejor dicho Cargar ahora La vara De las edades Chovy De momento Cero niveles Cero cargas Tiene ya 276 cargas En la lágrima Con lo cual Lo que hemos dicho Cuando Más o menos Cuando se acaba De cargar La roa Va a tener Dinero Para comprarse El serafín Habrá cargado Ya la lágrima Con lo cual Ese va a ser El power spike Bueno No queda tanto Tic tac Tic tac Sigue escalando Tic tac Tic tac Sigue escalando El casadín Mucho cuidado Con eso De hecho Fijaos Que Genji A puro mapa Le ha remontado La ventaja Que tenía De oro Nonshim Que sigue sacando Ventajas positivas Pero A nivel De lo que es Hacer snowball De momento No lo están consiguiendo Sigue teniendo Una compo Que escala bien Escala muy bien De hecho Así que tampoco Es tanto problema No es que estés jugando Draven Draven Syndra Jace Y que digas Hostia Es que Amigo Hay que tirar Para adelante No no Tienes una Cerilulu La Kali escala Muy bien Estás bien Tienes una compo Clásica De team Y tal O sea Tienes compo Para pelear En el late game Pero Lo dicho El Kasadin En el Contra esta composición Puede acabar siendo Un problema Bastante grave Cuidadito Que sigue molestando Todo lo que puede La Kali Pero parece que el Red Se lo va a terminar Se lo va a terminar Quedando Ultimate Aquí de Pace Que intentaba Buscar el Olin Sobre Peter Peter Que tiene que salir De ahí Es que estaba Llegando Papá Kasadin Tienen que saltar Hacia atrás También Gen.G Estaba pegándoles Bastante duro Ahí la Zer Y fíjate Lo que les está pegando Les está pegando Les estaba pegando Bien duro Ahí Vital Pero Lo ha aprovechado Chobi Se han despistado Un segundo Y Chobi Que ha entrado Por la espalda Acaba rascando Una kill Así Medio La remanguillé Un poquito Que parecía Que no Que sí Que no De hecho No lo ha visto Ni venir Peter Porque estaba Más ocupado Buffando A la Zeri Y tenía flash Tenía ulti Pero no lo ha visto Venir Le ha aparecido Desde el flanco El Kasadin Le ha pegado El combo Cuando ha querido Reaccionar amigo Ya estabas muerto El Heraldo Que lo van a acabar Usando en el carril Central Ese segundo Heraldo Y les va a dar Torreta de medio Muy importante Para ganar Presión Y para seguir peleando Todo lo del río Para seguir peleando Todo lo que hay Alrededor del río Eso sí Buena kill Que se acaba de llevar De gratis El Kasadin Vamos a ver La repetición En ese 2 para 2 Tiraba la ultimate vital Ahí lo tenemos Obligada a flashear A The Light Buscaba a Pace ¿No? Tradear por la Lulu La Lulu Que se tiene que curar Y aquí lo vemos Está llegando también La Kali Tienen que salir Hacia atrás Dice vale Ahora gente Pusheamos Usamos el Heraldo Y tiramos la torre Y fíjate Cuando ha querido Reaccionar la Lulu Ya no tenía Ya no tenía Vida ninguna Que reaccionar Cuando ha querido Reaccionar Ya no tenía Ya no Ya no te había quedado Nada Ya no podía reaccionar Una verga Buen dinerito Que se ha quedado Ahora Chovy Que tiene Que tiene ya La lágrima cargadita Tres cargas En la roa Tres cargas En la vara De las edades Y eso sí Importante Nivel 11 Ya para Chovy Está a punto Está a punto de llegar Al primer Power Spike Gordo Y a partir de ahí Ya no da nada De risa Ya no da nada De risa De hecho Porque yo creo Que la Kali Va a empezar A perder Prio A partir de ahí Y no te va No te va a hacer gracia Ninguna No te va a hacer gracia Ninguna Se está enseñando El Vision Score Como realmente La Karma Está remando Está remando Bastante fuerte En ese sentido Cuidito el casante Que se han encontrado Ahora con la Sejuani La Sejuani Que te sigue intentando Apartar de la torre Para que la pueda acabar Consiguiendo el Jax Ahí está Pelea de tontos Madre de Dios Se lo va a acabar Quedando La Kali Que ha intentado Parece Buscar el Olin Sobre el Casadín El Casadín Que ha aguantado Ha acabado gastando La Ultimate En este caso Fiesta No ha gastado Nada Chobi Ahí está Busca quedarse Primero con las botas Mira Se había comprado Las Jonias Y se va a acabar Comprando las Mercs Se había comprado Las Jonias Y al final Se va a acabar Comprando Las Mercs No sé si las Mercs Te rentan mucho Aquí O sea Te has comprado Las Mercs Directamente Más que por el CC Por el daño Por el daño AP De la Kali Pero vas a ser Yo creo Suficientemente Tanqui Como para que La Kali No te pueda matar Yo hubiese preferido Ha cambiado De opinión En el último segundo Pero yo Hubiese preferido Las Jonias Creo que con las Jonias Estabas bien A mi me da la impresión De que con las Jonias Estabas bien Se queda con las botitas Y se ha comprado ya La vara innecesariamente Grande Que le va Que le va a ir Moviendo Hacia Hacia ese Serafín Buscando pegarle Aquí al mono Le pegan el stun En la cara Le quieren seguir Pokeando Quiere de nuevo El mono Ganar un poquito De visión Se va a quedar Con el cangrejo Porque Cuidado Que igual te metes En un problema Se viene el colapso Ultimate del mono Que quiere salir de ahí Le tira la ultimate De la Sejuani La cara Quieren volver a entrar La Kali Que se va a quedar Con la vida de la karma Le tira la ultimate La Lulu Pero no se si se va a poder salvar Cronómetro Para que no lo mate El Kasadin Buena stun Por parte del Jax Se va a quedar La kill finalmente El Varus Ojo que han matado A la Sejuani Están 3 contra 4 Pero hay 3 Que están muy tocados En el equipo de Nonshin Y eso podría ser El sueño húmedo Del Kasadin Que está intentando entrar Vamos a ver si lo rematan Se lleva muy bien Al Jax Le ha metido Estruna a 3 personas Vamos a ver Si puede conseguir La kill al Kasadin El Kasadin Que va a conseguir Otra kill Otra kill Otra kill Otra kill Va a limpiar el Varus Finalmente Va a tener que escapar De aquí Uff Va a tener que escapar No se muere No se muere Vital Va a salvarse finalmente Acaba siendo un 4 por 4 Esa pelea Que te acabamos de tener En el dragón No me lo puedo creer Vamos a ver la repetición Como entra primero el mono Mete el combo Le mete la ultimate La Sejuani en la cara Vuelven a entrar A hacer el re-engage La Kali se acaba quedando La kill sobre la karma Le tira la ultimate La Lulu encima de la Kali Para que pueda aguantar Cronómetro Saltan hacia adelante La consigue burstear Finalmente se la queda el Varus Pero se muere La Sejuani por el camino Pero fíjate como se han quedado Excepto el Kasante Los otros 3 muy tocados Vemos como entra el Jax El Kasante le flashea Se lo lleva Intentan burstearle El stun no está mal Aún así Se lo acaban llevando Pero fíjate El Kasadin viene por detrás Hace mucho daño Se lo consigue llevar la Lulu In extremis Se lo consigue llevar la Lulu Finalmente Y Vital Que se acaba salvando Por muy 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 poco Se acaba salvando Por muy muy poco Kill que se ha llevado Varias kills que se ha llevado El Varus Varias kills que se ha llevado La Zeli también Alguna kill Que se acaba quedando El Kasadin Una kill de hecho Lo mismo para la Kali Pero ese tipo de teamfights Igualadas yo creo que Acaban saliendo Bien para Gen.G Pausa de nuevo Vamos a ver si el problema Es el mismo Ya veremos Pero como digo Ese tipo de teamfights Es que le ganan tiempo Al Kasadin Fijaos que ahora ya tiene La vara de las edades En 7 cargas Y ha comprado El Serafín Justo el Kasadin Ahora al vaquearse Ha comprado el Serafín Con lo cual Ahora ha llegado el punto Donde el Kasadin dice Hola buenas tardes O sea Con el Serafín Hubiese limpiado la teamfighter Hubiese hecho ahí Cuadra kill Y hubiese matado A todo el mundo Ahí está Están bastante de pana Los de Gen.G Tranquilitos de momento Y ahí lo tenemos De nuevo Mismo problema para Vital Mismo problema para Nonshim Y parece que tiene problemas Con el audio Vital Con el tema del ruido blanco Parece que el problema Con el ruido blanco Bueno Veremos si lo pueden Solucionar prontito Claro Tiene problemas Vital ¿A quién van a enfocar? Pues a la panita Que es fan de Vital ¿No? Ahí está ¡Ojo! El tigre de De los De los Kellogg's ¿Eh? No sé cómo Ya no me acuerdo Cómo se llama ¿No es el tigre ese De los Kellogg's? De los Frosties Los Frosties ¿No? Ahí está ¿Eh? Ojo ¿Eh? ¿Barcelona? ¿Cómo? ¡Ojo! Representando ¿Eh? El dibujo Una mierda Pero representando ¿Eh? Sí señor Ahí me gusta ¿Eh? Cataluña Representando Amigos España Representando Grande Pues muy mal ¿Eh? Están en el LoL Park Tendrías que estar Viendo mi streaming Muy mal Eso de estar En el LoL Park Y podría ser Vaya Un poco Un poco cabrón ¿Eh? Podrías haber puesto Twitch.tv Barra MFREG00 ¿Eh? Oye sé No hubiese estado Bien ¿Eh? Hubiese estado Bastante bien La verdad ¿Eh? Ahí fallo Por tu parte No te lo No te lo quería decir yo Pero Pero fallo Por tu parte Gente Está Está bien Está bien El dibujo Para Para nosotros Pero si lo comparas Con los dibujos Que hay aquí En los cartelitos De la LCK Ese dibujo Es una mierda Vamos a decir la verdad No pasa nada No pasa nada El intento está ahí Y teniendo en cuenta Yo no lo hubiese hecho mejor La verdad No te voy a engañar Pero Que haya ahí Algunas cosas Que parecen obras de arte Parece que lo van a colgar En un museo Nada más salir Está el nivel muy alto Está el listón Muy muy alto Gente Es lo que hay Claro Es dibujo nivel occidental Dibujo de nivel LCK Efectivamente Eso para LCK Está puta madre Eso para LCK Está puta madre Gente Vale Lo quitan No sé si es porque Ya ha vuelto Porque se lo han conseguido Solucionar Parece que es el mismo problema Que ha tenido antes En el De estos de antes Y que le ha vuelto a aparecer ¿No? Me gusta Usar el cartelito Así también En plan en vertical No me gusta para el móvil Pero me gusta así también Vale pues volvemos ya gente Seguimos con la partida Está posible que sea un pelín más larga Dos minutillos Tres minutillos Lo que hemos tenido de pausita De momento Pero Volvemos al partido Un partido donde recordemos Nonshim está peleando de frente La diferencia es solo de mil de oro Pero Nonshim tiene Dos dragones en su poder Mucho cuidadito Lo que pasa es que El Kasadin empieza a dar miedo Le quedan solo dos cargas De la vara de las edades En cuanto consiga Dos carguitas más Va a ganar un nivel de gratis Va a subir eso ¿No? Lo que hemos dicho antes Probablemente va a ser un tema de Que van a subir del nivel Le va a subir La vara de las edades Le va a subir del nivel 14 Al nivel 15 De O sea De pana Directamente De golpe Y de repente Vas a tener la fiesta Probablemente Nivel 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 13 Final del nivel 13 O algo así Va a ser nivel 15 El Kasadin Ahí está Sube ya al nivel 14 Y le queda un Dos cargas De la vara de las edades Y se va a meter En nivel 16 Muy pronto Y con eso Con los dos ítems que tiene Más Un cronometrillo Con el CC que tiene Nonshim Me da la impresión De que se hace la teamfighter Con que el resto de su equipo Ponga un poco de pecho Ponga un poco de su parte Me da la impresión De que el Kasadin Está en un punto En donde efectivamente No tienes muchas formas De pararlo Y se va a hacer la teamfight Fijaos eh 3-0-3 Para Vital 3-0-2 Para Pace Tenemos que ha hecho Más daño De momento Vital En oro van Muy parecidos Cuidadito Que se quieren pegar Con el Kasante Ay mi madre Que había fiesta Van a ir todos A por ti Vamos a ver si el Kasante Se puede librar Va a llegar donde sus compañeros Se va a acabar salvando El mono que mete pecho Con su ultimate Pero está llegando el Kasadin Por la espalda eh Ay que tiene ganas De reventar a todo el mundo Va a empezar a limpiar el Kasadin Intentan darle la vuelta La Lulu que está muy tocada Lo va a acabar matando Finalmente Gen.G Entra la Kali Que también consigue la kill Sobre el Varus Pero el bicho El bicho El bicho El bicho Cronómetro de Chobi Ganando un poquito de tiempo Salta Mata Salta Mata Salta Mata Van a matar a todo el mundo La Kali Que sigue ganando tiempo Pero va a dar absolutamente igual Va a acabar ganando la teamfight Finalmente Gen.G Que consigue matar a todo el mundo Menos al Kasante Que era el primer cazado Pues al final Ese no se ha muerto Y acaban matando los otros cuatro Acaba saliendo un 4x2 Favorable para Gen.G Que poco a poco Le sale ya más de cara Vemos aquí como intentan ir a por el Kasante Kasante tira a ultimate Dachea Lo hace perfecto Y consigue llegar Donde la Lulu y el mono Para que les acaben ganando tiempo Pero fíjate Estaba llegando el Kasadin por el flanco Tiene que acabar saliendo de ahí el Kasante Si no se moría La Lulu intenta Llegar a sus compañeros Tiene que tirar ulti A sí misma No se la puede tirar a Vital Y eso también Les acaba jodiendo Y aquí lo vemos Cuando parecía que podían ir a por el Kasadin Cronómetro Y acaba rematando a la Zeri Y una vez se te muere la Zeri amigo No hay mucho que puedas hacer Una vez que matas a la Zeri No hay mucho que puedas remar 3000 de oro de ventaja Ahora para Gen.G Que se ha quedado también con el Con el Drake infernal Con el dragón infernal Así que bienvenido sea esto para Gen.G Le dan un poquito más de daño A este bicho Y cuidadito que con esto No sé si con esto Va a subir ya al 16 No va a subir eh Le queda nada eh Le queda nada O sea En la siguiente wave Va a pillar un minion Y va a subir ya al 16 Cuando la Cali aún es 14 Ahí está Nivel 16 para el Kasadin Agárrense Agárrense a la silla gente La parte buena es que ahora Noisin tiene un spot Donde aún el Kasadin no tiene dinero Para comprarse el Zonia En cuanto se baquee y se compre el Zonia Yo creo que al Kasadin ya no lo paras eh Yo creo que a partir de ahí El Kasadin va a estar non-stop Lo debería tener para el siguiente dragón Y ahí está el problema Que ya no tiene ZC suficiente Y cuando intentes colapsar sobre él Se va a tirar el cronómetro El resto del equipo te va a molestar mucho Y cuando salga del cronómetro Te va a limpiar Ahí lo tenéis eh El máximo nivel para Chobi Ya lo veis Dos niveles de diferencia Uno lo ha sacado por sí mismo El otro te lo da de gratis La vara de las edades Y ahora de repente El Kasadin no solo es nivel 16 Sino que va por encima de nivel Con respecto al resto de la partida Va bastante por encima de nivel Con respecto al resto de la partida Y eso pues también le hace Que sea mucho más peligroso Quiere entrar el Jax Le mete el combito aquí al mono El mono que está en problemas El Jax que casi se lo solea Cuidadito que va a conseguir escapar Pero fíjate Vuelven a saltar Y siguen saltando Y siguen saltando El Kasadin que quiere seguir persiguiendo Ahí está Lo va a acabar matando Flash de Chobi Se quiere tirar a por la Zeri La Zeri que se va a morir En manos de Chobi también Van a acabar matando también al casante Quiere seguir persiguiendo Chobi Y salto y salto y salto Y salto y salto y salto Y van a matar absolutamente a todo el mundo Madre de Dios Se acaba escapando finalmente la Kali Pero Ay, 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 ay Más dinero para Chobi 6-3-7 ya para él Que quiere acabar la partida Se ha comprado ya El cronómetro se ha comprado ya Alzonias No hay forma de que lo pares Y a partir de aquí Ya no se puede jugar Por más light game que tengas tú Que lo tienes como tal A partir de aquí La realidad es que ya no se puede jugar Señores Cómo te va pegando el slow El Kasadin Cada vez que se tira Pum, para atrás Otra vez me tiro Fíjate Flash La acaba rematando Slow otra vez Vuelvo a saltar Otra ultimate Vuelvo a saltar Otra ultimate Es libre ya de saltar como quiera Y ahora mismo Es suficientemente tanky Como para que no lo mate nadie Y lo que hemos dicho antes La Kali no se lo limpia Ni de coña Y encima tiene más movilidad El Kasadin Con lo cual Fíjate Ultimate No es que tal La ultimate de la Lulu Bueno Ganando tiempo Pero Vamos a ver si lo gana Lo suficiente En cuanto salgas La Kali que lo ha hecho muy bien Ha conseguido ir hacia el otro lado Chobi Que vamos a ver Cómo se lo soluciona Finalmente se acaba escapando Uno contra tres Casi mata a la Kali Que ha tenido que escapar hacia arriba La mata la Sejuani Casi mata a la Lulu Que ha tenido que flashear Tirar ulti El heal No sé qué Lo ha tirado todo Y aún así Ha escapado de milagro Y el Kasadin que depana Como a 30% la vida Se va como diciendo Bueno Mi trabajo aquí he terminado Me largo Cuidito Vital Que le va a buscar el Olin Aquí al Varus El Varus en problemas Le tira el ultimate en la cara Intenta flashear La Q Que no va a ser suficiente Ha pegado todo Pace Pero aún así El daño ha sido Suficientemente grande Por parte de Vital Para acabar llevándose La kill finalmente Solo kill Que acaba consiguiendo Vital 4-2-4 Para esa Zeri Que intenta remar Esta 5-3 Es la Kali 4-2-4 Es a Zeri Pero aún así El Kasadin sigue siendo Demasiado problemático El Kasawin sigue siendo Demasiado problemático Y ahora Que está yendo directamente A por el gorro Pues imagínate Le va a burstear ahora Mucho el daño Y ya no hay forma Ya no hay forma De parar a este señor Ya no hay forma humana De parar a este cabrón Que ahora mismo Va totalmente loco Bueno Total Tal loco Que va a llegar al nivel 18 Antes del minuto 30 No sé si os parece loco Eso o no Fíjate Le pega Le empieza a pegar a la Kali La Kali que intenta saltar La Kali tiene mucha movilidad Pero no más que el Kasadin Te sigue persiguiendo Tiras la ultimate Te sigue persiguiendo El polymorph Tiene que tirar Un buen cronómetro de fiesta Buen no capa ahí del mono Se va hacia el otro lado De fiesta No se muere Acaba escapando Peter Medio de milagro Pero fíjate O sea Chobi aún podía irse Y pum pum Saltando no sé qué Y aquí lo vemos La fechequeada Le hace perder ya La mitad de la vida Nada más en salir Y el arco escudo Que ha salvado a Vital De acabar muriendo En esa posición El Kasadin Que ya no lo pueden parar No tienes CC para bloquearlo Y seguir ganando tiempo Es un poquito La situación soñada Para el Kasadin Que nadie le puede parar Y él puede spamear 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 Hasta que se aburra La verdad Hasta que se aburra Es que va a llegar Al nivel 18 Minuto 30 Es una barbaridad Es una barbaridad Que tiene gente delante Que la Kali es nivel 15 El Wukong es nivel 13 La Lulu es nivel 11 Porque en su equipo Están más o menos igual Que la Karma Es nivel 12 O la Sejuani Nivel 15 Pero claro El Kasadin está Modo Diablo Buscando ya Hacer uso del Nashor Que acaban de conseguir Vamos a ver Si puede cerrar La partida Aquí Jinji Ahí está Quieren seguir Pokeando un poquito Quieren ir a por el Kasante Le querían meter el Stun No va a golpear Finalmente El Stun Por parte del Jax La parte buena Para el Nonshime Es que tienen Bastante Wave Clear Y dentro de lo que cabe No tiene mucho sedio Jinji Así que Se pueden quedar Dentro de lo que cabe Más o menos Tranquilitos Fijaos Nivel 18 ya Para el Kasadin Que bueno Sabe cosas ¿No? Ahora mismo El Kasadin ahora mismo Sabe cositas Va a limpiar ya En la parte de arriba 275 minions Bastante fresquito De momento el Kasadin Que tiene la partida En su mano La puede terminar Va a querer quedarse También con el Cagrejo Se está quedando Con todo Se está quedando Con absolutamente todo En el otro lado Que también le van a dar Alvarus El Blue Se va a quedar Doran Con esos Con esos picuchillos Chobi que se va a quedar También Con los picuchillos Antes se acaba Doran con los lobos Le va Le va a limpiar También un poquito La Sejuani Esto que está de pana Ha dado toda la jungla A su equipo Le ha dado Toda la jungla De la parte de arriba Incluso le va a invadir A Chobi Que va a comprarse No sé si le da Para comprarse el gorro Con todo esto Si hombre Hostia puta Ay mi madre Pues efectivamente Tiene Rabadon Va 4 ítems Nivel 18 Minuto 31 Madre del amor Hermosa Casi Si yo fuera Genji Casi que dejaba A los otros 4 Que se apartasen Y probaba A ver si el Kasadin Se puede hacer 1 para 5 A ver si el Kasadin Se puede hacer 1 para 5 Limpio Porque yo creo Que igual si A mi me da la impresión De que igual Si se puede Si se puede Hacer 1 para 5 El solo Madre de dios Que putisimo miedo Bueno Buscando Ya pushear Esto Genji Para acabar Terminando el partido Además gente No estamos teniendo En cuenta Que Que el Kasadin Tiene 2 dragones Infernales Lo cual Significa Un 12% Más de 12 Ahora Estaba en 6-6 12% Más de daño De daño Es que la madre Que lo parió Quiero ver Cuanto pega Lo que pasa Es que yo también Entiendo a Nonshim Nadie quiere ir A machear Ese Kasadin Nadie quiere ir A pegarse Con ese cabrón Lógicamente A todo esto El Jax Está fresco También Nivel 18 4 ítems También Está bien fresco El Jax Pega como un camión Estamos hablando Mucho del Kasadin Y tienes un Jax ahí Que también Pega como padrastro Borracho Cuidadito Dale, dale Tírate Chobi Échale cojones Échale cojones Tírate ahí Tírate Tírate en plancha Si no te van a matar Limpiando aquí La wave de pana Vamos a ver Si quieren pelear Esto Está medio Doran Que va a seguir Pusheando Siguen pokeando Quieren ir hacia La zona del Nash Ahora ojo Que igual Se mete en un problema El Kasante Tiene que salir Hacia atrás Vamos a ver Si se quieren tirar Está llegando La Sejuani Le limpia un poquito Les meten el slow Silvi en problemas Le tiene que tirar el escudo Ha ido a defender El Kasante Vamos a ver Si se puede Vaquear No les están dejando Prácticamente Que se puedan Vaquear Limpiaban un poquito Pero claro Si se alejan mucho De la zona del Nashor No hay chance De que se acaben Que acaben Contestando ese Nashor Ahí está Lo va a tener que ceder Nonshim Lo va a tener que acabar Cediendo Nonshim No le queda más remedio Chovy yendo ya Hacia el carril central Parece que está yendo Hacia abajo ¿No? Asegurándose De que nadie Quiere ganar La posición en el dragón Porque aparte del Nashor Si quieren Se pueden quedar Con ese tercer dragón Infernal Que les va a sumar Ya hasta el 18% Más de daño Es que yo ya tengo Mucha curiosidad Quiero ver cuánto pega Quiero ver cuánto pega La verdad Porque tiene muchísimo AP Tiene ya más de 600 Y me apetece ver Me apetece que se pegue Que se pegue Uno pa' tres O uno pa' cuatro ¿No? Con los de Nonshim A ver Si realmente Hay margen Para hacérselos a todos ¿No? Ahí está 18% Más En el caso del casadín De AP Así que ahora mismo La cosa pinta fea El Jax Que se coloca ahí De pana Se le ve fresquito también Pega bien duro el Jax Es bastante tanky Muy difícil de gestionar Intentan sacar La torreta De inhibidor De la parte inferior Mientras el casadín Se va a quedar Con el inhibidor De la calle central Ahora que va a respawnear Ahí está Le pega el inhibidor Se lo queda Uf Madre de Dios Lo que pega Lo que le ha quitado De una R solo Cuidadito que se quieren tirar Tiene que ir hacia atrás Nonshim Ojo porque buscan el combito Se tiraba el mono Tiene que volver a ir hacia atrás El combo es bueno Pero El daño no es suficiente Vamos a ver Buena ultimate por parte De la Lux Perdón De la Lulu Y bueno ultimate por parte De Vital Que intentaba pegar Pero que es esto Que es esto Por un momento Parecía que Vital Se podía poner a pegar Y que podían matar Al Jax Y se ha tirado El casadín Y ha hecho Chaka plus Y ha deleteado Tres de golpe Madre del amor Hermoso Tremenda Deleteada Se ha llevado En un momento De verdad Por un segundo Parecía que se bajaban Al Jax Que estaba pudiendo Quitear la Zeri Y nada Nada Ha saltado en plancha El casadín Y ha dicho Ale Para afuera Todo el mundo Todo el mundo Castigado Y los van a acabar Reventando Esta es la cara Que se te queda Después de que el casadín Te haya deleteado Estabas a más de la mitad De la vida Ha saltado el casadín Te ha pegado R Y ha hecho Y ha desaparecido Un saludo La verdad Y eso que el mono Lo ha parado Bastante rato Porque le ha acabado Metiendo el segundo Nocap también Con lo cual Ha ganado Bastante Le ha ganado Bastante tiempo Pero aún así El casadín Ha pasado De pana Recto para adelante Y ha acabado Reventándoles Bastante Bastante duro Buena victoria Por parte de Genji Que aseguran Ese 2-0 Que estaban buscando De cara Intentar quedarse Con esa segunda posición De momento Haga lo que haga Katie Rolster Mínimo Genji Se va a asegurar Quedarse con esa posición Veremos si Katie Rolster Puede mantenerse empatado En caso de que hagan De 2-0 Si gana 2-1 O pierde La cosa va a ser Bastante diferente Pero Genji Que de momento Está consiguiendo Su objetivo El objetivo Que ya Hacer primero Parece complicado Contra T1 Más teniendo en cuenta Que tiene el head to head Perdido Y que T1 Va muy fresco Tiene Tiene buenos Mapas de ventaja Pero Genji Que tiene que intentar Asegurar esa segunda posición Ya lo hemos dicho Pero para que Quede bien fresco Bien repetido Recordad Que tenemos Loser bracket Pero no desde el principio En los playoffs De la LCK Tenemos loser bracket A partir de que quedan 4 Con lo cual Como van 6 a playoffs La primera ronda Va a ser como siempre Va a ser normal Los 2 que pierdan En la primera ronda Se van a ir Que te da Ser segundo seed Saltarte esa primera ronda Con lo cual Sea lo que sea Aunque pierdas En esa segunda ronda Siendo segundo seed Aunque pierdas El primer partido Que juegues Al igual Que el que es el primer seed Aunque pierdas La primera serie Que juegues Vas a tener otra oportunidad Porque te vas a ir Por el loser bracket Nada más gente Buena victoria Por parte de Genji Contundente Ha peleado Nonshim Tanto en la primera Hacia el final Como en esta Sobre todo al principio Ha conseguido pelear Nonshim Pero al final Genji Pues es bastante mejor equipo Y se ha acabado notando Victoria para Genji Genji 2 Nonshim 0